¡Skills! 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 Tenemos Damasüyorum Y exponentes como Mauriz Nav glistel Yo sensato Metacrilato Material de plástico Colgado like A Strangtree En el room todo va al all-in Hermano, escucha bien, va al all-in De camino a Madrid tengo una perdida de G El tiempo se paro en la 2, no me mires así Infinity Road, el sol ya salió Vio la cara al joven Dios, ya se volvió No quieren saber nada de mí, sí Quiero ser Santiago el pescador, no Charlie She Tengo el corazón tan triste, MD Click Engordando beats, until they look like a big punk That man, son mis pupilas Escribo paus showroom, son mis pupilos No tengo justo amigos, no tengo trucos niños En la baja, pero bien alto, tengo a los míos Gigi, Gigi, así suena KPM, pura esencia ya ¿Tú cómo suenas? Yo aquí en mi sala, dime ¿Tú cómo suenas? KPM, sonamos en BMS KPM, sonamos en BMS Bro, y es que sonamos de cojones Ah, KPM, sonamos en BMS Y amos con más flores, aunque aún seamos pobre KPM, sonamos en BMS Y es que hermano, sonamos de cojones Ah, mi cancha es mi peso en oro y lo quiero al contado Disparé sin refrior y yo vieron soldados Destinados, mi estilo es destilado Maté dos pájaros de un tiro primo aquí a mi lado Que en mi celda suena rock, mar y mach, homie Y mientras tanto a esa puta la visto de Tommy Homie, piel de chinchilla ya me pide money Y ahora su coño sabe dulce sin llamarla honey Por cierto, de ese negocio quiero al cien por ciento Mi spot es hot, tu escote es árido como un desierto Gasto dinero sin hacer conciertos Ya no invierto Porque mi tiempo es más valioso, primo, que este muerto Arquitectura brutalista, como Sainz loiza Aquí lecturas idealistas, luego sal de prisa Le toco el punto G y muere de risa Me toca el saxo por la noche, yo la llamo Lisa Me sobran dedos en la palma pa' contar mis homies You really know me, honey, o vienes por el money only Yo juego en poker, pero solo Texas Hold'em So hold'em if you care about my gold, damn Lo, 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 lo quiero al contado Mi caché es mi peso en oro y lo quiero al contado Facts KPM, sonamos en BMS Soñamos con mansiones aunque aún seamos pobres KPM, sonamos en BMS Bro, y es que sonamos de cojones Ah, KPM, sonamos en BMS Soñamos con mansiones aunque aún seamos pobres KPM, sonamos en BMS Y es que hermano, sonamos de cojones Yo, 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 puro vacilón ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ja, ja, ja KPM en la casa hermano Está aquí, fíralo como quieras Pero apúntatelo, apúntatelo ya, ya Que se te olvida Ya, KPM, K, 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 KPM Uuuuua Lo quiero al contado Mi caché es mi peso en oro y lo quiero al contado Chalo, 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 chalo Gracias.